No son muchos los españoles que saben de la existencia de los campos de concentración abiertos por el franquismo durante la guerra y la dictadura. Aún son menos los que son conscientes de que esos campos estuvieron ubicados en la plaza de toros de su pueblo, en el campo de fútbol en el que juega su equipo favorito o en el parador de turismo en el que se alojan durante sus vacaciones. Fueron un mínimo de 700.000 los prisioneros que pisaron uno de estos lugares, por lo que es fácil concluir que son millones los españoles de hoy que tuvieron un abuelo, un tío o una bisabuela en uno de estos campos de concentración. Este trabajo lo que pretende es arrojar luz sobre uno de los temas menos conocidos y menos estudiados de la represión franquista. A lo largo de tres años de investigación, tras visitar decenas de archivos y compartir información con numerosos historiadores e investigadores, hemos podido documentar cerca de 300 campos de concentración repartidos por toda España. El objetivo de este libro es darlos a conocer, saber dónde, cuándo y por qué fueron creados, pero también pretendemos explicar cómo era la vida y la muerte en su interior, cuál es la historia, las miles de historias que había detrás de cada campo. Por ello, en el libro realizamos dos viajes que transcurren en paralelo. Uno es el histórico, en el que desgranamos, gracias a la documentación obtenida en esos archivos, cómo fue el nacimiento y el desarrollo del sistema concentracionario franquista. Un sistema que no acabó con el final de la guerra, sino que se prolongó hasta finales de los años 40 e incluso podríamos decir que hasta la propia muerte de Franco. La otra historia es la humana, en la que gracias a las memorias de los testimonios que dejaron los prisioneros, les vamos a acompañar en su viaje hacia el infierno. Asistiremos a su captura, a su traslado en vagones de ganado, al hambre, a las enfermedades, a los malos tratos, a los trabajos forzados y a los asesinatos. El historiador Herben Southworth nos advirtió en los años 80 que la democracia española podía perder su legitimidad e incluso su alma si no ayudaba a confirmar la verdad histórica de la guerra civil y la dictadura. Este libro llega en un momento oportuno y pretende humildemente poner su granito de arena para ayudarnos a recuperar ese alma y esa historia perdida.